Bueno, este es el equipo coordinador de una organización que se llama Mujeres Campesinas Indígenas Argentinas, que es el MUCAR. El objetivo es la visibilidad de la mujer campesina para que conozca sus derechos, empiece a participar, se organice, se haga mucho más visible, que les reconozca todos sus derechos y que realmente comience a ver que realmente la mujer puede aportar, aunque sea que viva allá en el campo, alejada, puede aportar y bastante para el cambio de su realidad y también el cambio de su familia y como persona sobre todo. Queremos construir un desarrollo rural más humano y donde todas tengan una inclusión social, el fortalecimiento de la organización y la soberanía alimentaria. Serían los tres ejes que apuntamos dentro de eso. ¿Cuál es la realidad de la mujer campesina hoy? Y la realidad, bueno, trabajar y seguir trabajando, digamos, más que nada, porque siempre trabajando a través de la Secretaría, digamos, del Ministerio de donde ahora está Mira, porque nosotros nos hemos organizado por organizaciones o asociaciones. Y bueno, trabajando siempre porque encontrándonos en reuniones y vemos que la problemática de la mujer campesina e indígena son las mismas, digamos. Siempre nos hemos sentido como excluidas, digamos, de nivel municipal o provincial. Hablo de gobierno, ¿no? Bueno, y trabajando más que nada con, bueno, antes era el PCA, ahora la subsecretaría, trabajando siempre con organización y más que nada ahora que nos hemos juntado con el MUCAR, digamos, con el SINDA MUCAR. En el marco de las comisiones de trabajo con las cuales se dividieron, ¿a qué conclusiones llegaron? La conclusión, la principal es seguir trabajando con las mujeres, ampliar la base con las mujeres para que sean muchos más las que están contenidas dentro de la organización MUCAR y de las organizaciones de base de las cuales nosotros provenimos. para este año tenemos previsto hacer capacitaciones en seguridad alimentaria de las que nos estuvimos preparando con el Ministerio de Desarrollo, de SID de Desarrollo, y después concluir todas las actividades en el mes de noviembre, de octubre, perdón, que es el 16, el Día de la Seguridad Alimentaria, y el 15 es el Día de la Mujer Rural. Entonces, conmemorando todo eso, nosotros previmos eso. Esas actividades a partir desde ahora, eso es en cada provincia, o sea, cada provincia se hace responsable de eso, y después a nivel nacional tal vez alguna actividad en conjunto de MUCAR en Buenos Aires. Como conclusión, ya cerrando el encuentro, ¿alguna opinión? Bueno, uno cada día ve más el crecimiento de ellas, de que como siempre hemos visto que se sienten más participantes de la organización, apoderándose más de ellas, de la organización, y nosotros tratándonos de retirar, porque no nos queremos apropiar, sino que se apropien ellas, trabajando, como te decía, en estos tres principios fundamentales que tenemos, y que vimos que a nivel de base, porque ellas vienen desde su casa, vienen desde su grupo de base a reunirse en esta instancia, de manera de que no tenemos las instancias que pueden tener en cada provincia, pero no, digamos, queremos construir organizaciones distintas, no como las organizaciones, si se quieren, viejas, una organización donde tengan representatividad, no a la burocracia, la solidaridad, la horizontalidad, tanto que acá no hay ninguna que es una de presidenta, ni nada, porque siempre pensamos que si creamos esas instancias, los grupos se mueren porque delegan. Eso es lo que pasa siempre, que delegamos, delegamos también como sociedad votando y no haciéndonos cargo después de las cosas. Entonces, en cambio en eso queremos no repetir las organizaciones tradicionales, sino ir construyendo, aunque sea de pasito, pero una organización sólida, fortalecerla cada día y bueno, dentro de las conclusiones fuimos viendo más eso, insertando más a nivel de las delegaciones provinciales y tenemos de vista una línea política que ya tenemos una revista que se llama Campesina, la Biblioteca de la Mujer Rural, que es la única en el país que tiene el nombre de una campesina desaparecida de acá de la provincia de Tucumán, Rosita Quintero, tiene el nombre de la Biblioteca Nacional y también la creación de esta organización y otra línea política que sacamos ahora para trabajar es que no todos los campesinos, sino los que pertenecen a la organización nuestra tengan dentaduras, que es una de las fallas más grandes que hay en el campo que casi nadie tiene y si queremos la soberanía alimentaria es por una consecuencia alimentaria la falta de dentadura o de una mala alimentación y sobre todo la mujer porque también al embarazarse, bueno, se le quitan vitaminas, bueno, todo está enmarcado dentro de eso. queremos que todas las mujeres tengan dentaduras y anteojos, sobre todo las compañeras que son artesanas, que están necesitando mucho eso. Entonces todas esas cosas hemos estado tratando y esta línea de los anteojos y la dentadura la vamos a seguir sí o sí, ya tenemos con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, lo estamos trabajando y queríamos concretarlo y justo lo que decía Inés, el día de la soberanía alimentaria que es el 16 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!